Hola que tal mi gente nueva cuenta Les saludamos a sus amigos Los hermanos Vega Junior Bonita tarde para todos ustedes Muy contentos por estarle enviando este bonito tipo de videos a cada uno de ustedes Muchas gracias por estar compartiendo, dándole like Y sobre todo lo hacemos con el corazón para que sea a su agrado Ánimo compadre Freddy Así es, aquí estamos desde el rancho La Hacienda Escondida El rancho aquí de nosotros, humildemente También agradecerle a nuestro amigo Rafita Ponce Que nos esté dando la mano aquí en el Todeloche Un saludo muy especial a toda mi gente del estado de Sinaloa El estado de Nuevo León Y aquí nuestro sonoro también Ánimo, gracias por su apoyo Allá en Estados Unidos también Vamos a enviarles un corredito Vamos a ver el señor Ramón Para que descanse, con todo respeto compadre Dice Llegó Cayetano al baile De alegre le espera un grito Se me estaba haciendo tarde Por andar con un taquito Por todos estos lugares Soy más cabrón que bonito Rosaura andaba en los brazos Que andaba un ganador ranchero Siempre le gustó cabazo Por apuesto y caballero Rosa Vesca y Etano Es si va a arrancar el bueno Hoy más cabrón que bonito Que gritaba Cayetano Resulta que mi amorcito Baila con otro bailando Espérame aquí tantito Voy a bailarles un tango Los señores de la banda Que arrancan con un bailable Cabazos y la rosada Deciden salir del baile La gente ya se escuchaba Que iba a correr mucha sangre Debajo de un arbolito Allí donde empieza el llano Estaban dando un besito Cuando llegó Cayetano Soy más cabrón que bonito Con mi pistón en la mano Y oyeron cuatro balazos Y se acabó la huazanga Murió Rosaura y Cabazos Y se apagó la pachanga Alopando en su caballo Paca y Etano Berlanda Alopando en su caballo Alopando en su caballo